¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Miembros del canal, lo tienes por aquí debajo Tienes tres opciones y además Todas te habilitan para el canal VIP Bueno, agosto nos ha traído buenas noticias Muy buenas noticias Como los comentarios adicionales Sobre el ETF que tuvimos a mediados de agosto Sobre ARK Y 21 shares Como cada uno lo quiera llamar Bueno, pues esto es bueno Esto es algo muy bueno Porque lo único que nos dice es que los ETF siguen adelante Y de momento no se denigan La mala noticia hubiera sido una denegación Tampoco había demasiados argumentos para denegarlo Pero bueno, ya sabemos cómo está la SEC Con el señor que la dirige Y bueno, pues sabemos lo que hay Yo creo que también le tienen que dar alguna ventaja A BlackRock, etcétera, etcétera Fidelity, compañía Porque son más potentes que Catibu Que les ha adelantado por la derecha Haciendo lo que hizo en su momento Así que bueno, vamos a ver qué deciden Yo creo que para primeros de año Evidentemente a lo largo del primer trimestre de año Tendremos que tener alguna notación Alguna cosa, alguna noticia Bueno, bueno, relativa a esto Que es lo que nos va a impulsar Y posteriormente tenemos el Halving Así que bueno, buen punch Pero lo que yo digo siempre, ¿vale? Cuando un movimiento se va a producir Se produce y hay cosas que lo pueden acelerar Y cosas que lo pueden frenar En este caso Una decisión antes del Halving Aceleraría el punto Bueno, primero la ruptura del ATH anterior de Bitcoin Y también aceleraría la llegada al máximo de Bitcoin La cuestión es lo que pase después ¿Vale? Es donde puede estar lo chungo Y si tenemos calculado Que yo personalmente, ¿vale? Y luego cada uno, te imagino, tendrá sus cuentas Entre 98.000 y 115.000 ¿Vale? Pues posiblemente lleguemos a esa cifra Un poquito antes de lo que tenemos pensado Entonces Ves planificando Igual que hemos dicho Bueno, ¿qué harías cuando hagamos mínimos? ¿Qué harás? Y bueno, ahora tenemos un periodo de tiempo De cuatro meses hasta enero ¿No? Un poquito raro, un poquito extraño Pero no deja de ser un periodo lateral En el que también se puede hacer dinero Que puede caer un poquito Sí, un poquito, un muchito lo que caiga Nos beneficiará Pero tener esa paciencia Y ir planificando Ir pensando muy, muy bien Hasta dónde queréis llegar con todo esto Si es que llega ese punto Porque lo mismo se nos va a cero Y si se nos va a cero A ver qué hacemos En fin Muy buenas noticias Muy buenas cosas que han sucedido Así que no es todo Es tan negativo Como pinta mucho ¿No? Porque Pues nos vamos aquí al mensual Y dicen Joder, ha sido un desastre Madre mía Por favor Bueno, en el mensual Hemos bajado un 11% En agosto Todavía no está cerrado el mes Evidentemente En julio Bajamos un 4% No sé dónde está el desastre Pero bueno Yo qué sé Imagino que el desastre Vende más ¿No? Que la realidad O sea que no ha habido Ningún desastre Claro Para gente Que está acostumbrada A los mercados tradicionales Bien puede ser un desastre Claro que sí Es evidente que puede serlo Bien En cuanto al semanal Que lo que quería ver yo Ahora aquí Son estas medias Vemos que estamos Por debajo de la media de 200 Que es esta línea amarilla Que tengo por aquí ¿Bonito es? Pues no Lo ideal es que estuviéramos Ya por encima Pero como Bitcoin Va madurando Va teniendo una edad Como todos Bueno pues Esas medias Son relativas A mí Ahora qué media me interesa Me interesa mucho La media de 50 Que actualmente Se encuentra en 24.000 Se está empezando A poner paralela A esta línea de tendencia ¿Vale? Cosa que bueno Pues suelen ser Pequeños Pequeños matices ¿No? Que se van dando Así que bueno Me es interesante ¿Y cuál más me interesa? La media de 100 Que de momento La zona de la media de 100 Es la que nos está mandando Para abajo La clave Es apoyarnos en 50 Y romper 100 En semanal Así que como es en semanal Paciencia Paciencia Y después Un poquito Más de paciencia Bien En el muy corto plazo Vamos a 4 horas ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada Vamos a quitar el link one Si alguien quiere este script Lo tenéis en la web Y lo tenéis La gente que entre en el canal VIP Versión en la opción 2 y opción 3 De miembros del canal Lo tiene gratis Junto con el Bueno la opción 3 También tiene además el de hold Venga Cerramos aquí Vale No ha pasado absolutamente nada ¿Tenemos alguna pista De por dónde van los tiros? Pues tampoco Porque seguimos entre la línea De puntos verdes Y la línea de puntos rojos Aquí en nuestro querido Script gratis Que tenéis también en el canal En todas las descripciones De todos los vídeos Lo tenéis Vale Bueno pues Mientras sigamos entre esas dos zonas Estamos en una zona de indecisión No pasa absolutamente nada Seguimos laterales ¿Qué más podríamos ver? Pues bueno A fin y a cabo Los mercados tradicionales Y como ayer vimos Riot Y pues me dijo Iván Oye ¿Puedes completar Mara? Pues venga Vamos a completar Mara Para hacer lo mismo Que hemos hecho con Riot Porque al final Lo que hay que hacer es Diversificar Decimos ¿No? Y entrar en las dos Por así Decirlo de alguna forma ¿No? Entonces estamos en zona de compra de Mara ¿Vale? Quien no haya comprado Pues bueno Sabrá por qué no ha comprado ¿Vale? Todos estos máximos Los tienen que hacer de soporte Es zona 1 ¿Vale? Zona 2 La tenemos aquí abajo Esta está muy amplia Vamos a ponerla Más bien aquí ¿Vale? Ahí abajo ¿Qué porcentaje tendremos Entre la zona 1 Y la zona 2? Un 18% Quizás se nos vaya un poquito más abajo Aquí A los 7,68 Más o menos Lo digo por este Por este pivote que hay aquí ¿Vale? Aquí hay otro máximo Entonces bueno Podría ser Podría ser Pero En principio En principio Aquí Tendríamos igual Lo mismo Lo mismo que en Que en Riot Compra 1 ¿Vale? Yo A ver aquí Yo lo tengo en Riot ¿Vale? Al final son No dejan de ser Para mí es el mismo valor Uno que otro ¿Vale? Compra 1 Compra 2 Compra 3 Entonces lo que haría ¿Vale? Si estuviera en Mara Yo estoy en Riot Pero vuelvo a repetir Lo mismo me da la una Que la otra ¿Vale? Teniendo en cuenta ¿Vale? Que aquí hasta los 7,50 Más o menos Aquí Este pivote que tenemos aquí 7,70 ¿Vale? Me da igual Podría haber algo Pero bueno Yo las llevaría así Y no es algo a corto plazo Es decir Yo lo haría a largo plazo Si lo haces en futuros Evidentemente Puedes tirarte A lo mejor hay gente Que se tira un corto Gente que luego decide Hacerse un largo complicado Bueno Ya iremos viendo eso En cada momento Para la gente nueva Que entre en el VIP Haré un vídeo muy especial Sobre la estrategia A seguir En el Bullroom ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con cuánto? ¿Por qué? Os lo iré repitiendo Porque creo que va a ser Algo interesante También tenéis por aquí debajo Los links de las redes sociales Porque ahí es donde van a ir Los sorteos Que se hagan esta temporada Así que bueno No son mocos de pavo tampoco En fin Lo dicho Aquí tenemos Mara también Tengo algunas peticiones Que me hicisteis Entre ayer y entre ayer ¿Vale? Que las haremos esta tarde En la En la emisión de la tarde Respecto a Ripple Porque alguien me había preguntado Aquí está Ripple Está en una zona Un poquito tonta ¿Vale? Por así decirlo De momento Esta línea de tendencia Que tiene aquí ¿Veis? Que es esta línea Que yo le marqué aquí De mínimos Aquí se pasa De mínimos 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 Que más o menos la respeta En algún momento puede perderla Igual que muchas se pasan por arriba Y luego se vuelven a perder No pasa nada Son zonas Bueno pues de momento Está tonteando Y jugueteando con ella En caso de pérdida La zona de 42 Más o menos Sería para mí Una zona aceptable Y bueno pues a partir de ahí Aquí pasa y después Gloria Yo creo que va a dar Buen rendimiento En el corto y medio plazo Ripple Hay que estar muy atentos A las noticias que hay al respecto Y la verdad es que son Bastante Bastante buenas Yo he sido un gran enemigo De Ripple En su momento Pero lo de siempre ¿No? Y nosotros Tenemos que hacer lo mismo Que hacen los grandes Si no puedes con tu enemigo Únete Bien Ethereum Pues te es cuenta de lo mismo Está haciendo Pues eso Su canal descendente Tiene una zona de soporte Que ahora es Vamos a pincharla Como zona de resistencia Más allá de eso Tampoco Tiene mayor interés Hasta que no haga ya Un movimiento mayor El Total Market Pues se está haciendo Una banderita Que para mí Sigue siendo también igual Una banderita de osos En el momento que decían Tirarlo será cuando lo tienen O en el momento que decían Que sea un Bar Simpson Pues lo tiran arriba Y El Market Cap de Bitcoin Sigue apoyándose Pues bueno En esta zona de De soporte Que era una antigua resistencia Que igual vamos a cambiarla Como zona de soporte Porque si no Al final Si no actualizo aquí Las notas que yo pongo Y están Vamos a ponerla Más arriba Porque está demasiado grande Porque por apoyarla aquí ¿Vale? Está como muy amplia ¿No? Entonces bueno Vamos a reducirla un poquito Más o menos ahí Tiene Uno, dos, tres, cuatro Un montón de toques ¿No? Y estaba haciendo de soporte Venga Eh En cuanto a esto ¿Qué pasa? Que está en esta zona De soporte Vamos a ponerlo Joder Estoy tonto ¿O qué? Sí Bueno Suelo estarlo Ahora ¿Qué pasa? Con esa zona Que fijaros Como está el RSI Está súper desgastado Hará un par de dientes Por aquí Y luego volverá a subir No sé si la perderá Para luego intentar ir al alza O qué va a pasar Pero está la cosa interesante En ese aspecto El dólar index Sigue haciendo de las suyas Ni siquiera Bueno Ni siquiera llegó a tocar La línea roja Bueno Porque esté muy exacta Esta Esa línea roja Tiene varias zonas Interesantes Históricamente ¿Veis? Voy a estar un poquito más abajo No pasa nada Pero bueno Lo importante es llegar a 105 Probablemente ¿Vale? Probablemente Ya veremos a ver Después qué sorpresa nos tienen Porque claro Esto no depende de nosotros Nosotros tenemos el técnico Vemos muchas cosas Hacemos muchas cosas Pero luego ya sabéis Que una noticia Una cosa Lo revienta para un lado Lo revienta para el otro En fin En cuanto a las altcoins Vamos a la parte más positiva Positiva Bueno Pues lo de siempre Que están por aquí guarreando Los cortos de Bitcoin Subieron 3% SIS 3% Bueno El TP1 Ahí está Lo vuelve a romper Lo vuelve a pasar Esta línea de tendencia Importante De estos toques ¿Vale? En el corto plazo La ha roto Ayer la rompió Cerró justo ahí en el borde Y hoy está intentando confirmar Lo importante es que no se nos venga abajo Si sigue arriba Bien Porque se puede hacer un viaje Hasta las 0.13 Que no estaría nada mal Es un 30% aproximadamente Bitumen 272 FIAR 2% Está intentando igual Salir de su desastre ¿Vale? Y no termina de conseguirlo Parece que aquí hace una forma de doble suelo A ver si es capaz de irse luego Hacia la zona de 10.4 Pero bueno Todas estas mientras no Demuestran algo de fuerza Personalmente No me interesa mucho Y bueno Y ya el resto Las ganancias son muy chiquititas De momento es lunes Es normal Suelo haber bastante Poquito volumen Hedera Hedera Y la Fanda Por aquí Tenemos Nakalit Bueno En la parte negativa Crypto.com Que ayer subía Hoy baja Está en un sub y baja Intentando romper Esa línea verde Que tengo ahí marcada En los 0.55 Pero lo tiene bastante complicado Lo intentó No pudo Pues nada Seguir cayendo Y posiblemente perder Este mínimo relativo Que teníamos aquí E irnos abajo Bueno Ya dará Ya dará sus oportunidades Sus momentos Creo que Posiblemente A los 0.42 También tenga Tenga recorrido Y bueno Poca cosa más La verdad es que Vamos a ver Cómo hablen los mercados Cómo digerimos todo esto En cuatro horas Estamos muy cerca De la zona de RSI Pero lo que hemos dicho Si la línea de tendencia Que teníamos Hemos hecho Incluso dos pullback Y no hemos podido Romperlo al alza Es difícil Pero bueno Ciertamente Si consigue Ir otra vez Y romperlo Pues tendríamos Un pequeño ascenso Hasta la zona De los 26 y pico Creo que Bueno Sería la zona De momento a batir En caso De un punch Y justo La zona de 27.400 También Esta zona que tenemos aquí Pues también Sería importante A la hora de tener Una resistencia Que nos mandará Otra vez A besar a la luna Así que bueno No me enrollo más Chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Guardar liquidez Y Que la paciencia Os acompañe Chao 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 Chao